Nuestro siguiente programa, Los Cumiches, queda con ustedes. En este mundo tan bello, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando se acabe la flora, se acabe el oxígeno y la vida también. ¡Somos los Cumiches! ¡El lucha por nuestro derecho! ¡Los Cumiches al asecho! ¡La, la, la! Los Cumiches, el programa de niños, hecho por niños, para los niños. Escúchenlo todos los sábados de 10 a 10 y 30 de la mañana en Radio Liberación de Estelí. ¡Los esperamos! Los niños y niñas tenemos derecho a opinar y a que nos escuchen. Los Cumiches, con la red de corresponsales. Es el programa que informa, divierte y defiende nuestros derechos. ¡Los Cumiches, tu programa en Radio Liberación de Estelí! Los Cumiches, puro amor. Este programa fue hecho con el fin de defender a los derechos del niño, pero también no solo los de Estelí, sino de todo Nicaragua. Y sí es posible internacionalmente, porque los derechos del niño fueron aprobados internacionalmente. Por eso es que a nosotros no nos gusta que maltraten a los niños, porque este programa es solo de niños. Y nosotros, por medio de este programa, defendemos los derechos del niño. Yo quisiera también que visitáramos al alcalde o a otros señores que dirigen algunos organismos para que nos ayuden a que aquí en Estelí y en el resto del país no se sigan maltratando a los niños. En Nicaragua hay más de 6.000 niños y niñas trabajadores que sobrevive en las calles. Muchos de ellos viven en situaciones de abandono. No van a la escuela y hasta viven en las calles expuestos a todo tipo de maltrato y humillaciones. A continuación escucharemos un reporte realizado por los corresponsales del programa Los Fumiches, en plena cotrante de Estelí. En Nicaragua, la mitad de la población tenemos menos de 16 años. Es decir, Nicaragua es un país de niños. Pero ¿quién defiende nuestros derechos? En Estelí, como en toda Nicaragua, los niños somos los primeros afectados por la pobreza, por la violencia y el maltrato. Y por eso tenemos que defender nuestros derechos. Nosotros somos el programa infantil Los Fumiches. Él es Marguel, José Luis y yo soy Marco. Mira, ¿cómo vas a decir si te maltrato? Porque nosotros estamos luchando por los derechos del niño. A mí me botaron una roquí y me la quebraron de viaje. Un ayudante de un bus. Y yo pido que no me anden maltratando. Porque a mí me cobran la venta por la burla. Porque necesito ayudarle a mi familia, que es pobre. Por eso vengo a vender, por ayudarle a mi mamá a darle de comer a los hijos más pequeños. Por eso vengo a trabajar. Así transcurre la vida de estos fumiches. Que para colmo de estar malas las ventas, tienen que sufrir los abusos y maltratos de los ayudantes de buses y conductoras que al momento que los chavalos se suben a vender, los tratan mal y hasta los golpean. ¿Hasta cuándo las autoridades del gobierno se empezarán a preocupar por los problemas que tenemos los niños? ¿Hasta cuándo preocuparán y podrán en su lugar a los que violan nuestros derechos? ¿Hasta cuándo se mueran? Su comandante, pero hay unos niños trabajadores que nos dicen que reciben maltrato de los agentes policiales. Sí, efectivamente, nosotros hemos detectado a través de este mismo trabajo que ustedes andan realizando. Y en medio de eso hemos comenzado a conocer y estamos tratando de educar a nuestros agentes. A los niños no nos gusta derramar lágrimas de sufrimiento. Es como no vivir, es como estar muerto. Por eso yo pido que se respeten nuestros derechos. No tengan pena de trabajar, tenganla de robar. Porque ser trabajador es ser un hombre de valor. Y que en su corazón exista la paz y no el dolor. Bueno, muchas gracias. Habló para ustedes el poeta del programa de Radio Los Comiches. Ahora viene el dinámico Darryl Gallo con su nota deportiva. Adelante, Darryl. Buenos días, bienvenido a la sección deportiva de hoy sábado. Hoy les traemos una entrevista con el pitcher ganador de los dos partidos que se realizaron en un juego de exhibición que realizaron la academia de béisbol con un equipo combinado de condegas. Escuchemos a Daniel Corrales, quien fue uno de los espectaculares revistas del segundo partido. Hoy les traemos a presentar a uno de los que fue el primer juego que permitió la gran victoria de la academia virtual en este primer partido. Fue el segundo. Esto fue todo por hoy. Habló para ustedes el darry gallo. Y nos vemos el próximo sábado. Adiós. La red de corresponsales de este programa, junto a los comichones Ligestela y Sismar, visitamos el Centro Escolar José María Celedón. ¿Me podría contar cuáles son los problemas que tiene la escuela en este momento? Que no tenemos pupitres, casi no viene el agua y casi razonan la luz cuando están estudiando los estudiantes en nocturno. No hay luz ni agua, ni en la mañana ni en la tarde. Y muy bien que les llegan los recibos de cobro. Tampoco hay pupitres. La mayoría de los alumnos de este centro escolar reciben sus clases sentados en el piso o bien de pie. ¿Qué pueden rendir estos alumnos? ¿Qué número es la fe? ¿Cuál? ¿Me diste de 57? ¿Sería hablar con la directora? Sería hablar con la directora. ¿Nos podría llevar hasta los servicios higiénicos a ver cómo se encuentran? Perfectamente, vamos a hacer una visita a los servicios. Como ven, los servicios están deteriorados. No hay agua, porque no hay agua. No se puede, no se puede utilizar los servicios. Le hacemos un llamado al MED, que él dice que, él dijo pues que entre 15 ya teníamos la silla y no tenemos nada. Así es que hasta hoy estamos haciendo huelga y hasta hoy no tenemos la silla. ¿No le han dicho al alcalde, don Ulises González, sobre estos pupitres? Porque yo tengo el sentido que él había donado pupitres a muchas escuelas. ¿No le han donado a usted? No, nada. El programa de los Pumiches se trasladó hasta la alcaldía para conversar con el alcalde. Alcalde, ¿cómo el asunto de los pupitres nunca se hicieron más pupitres para la escuela José María Celedón? Nosotros hemos estado haciendo pupitres para todas las escuelas de Feliz. Hemos estado haciendo, ya repartimos pupitres para 26 escuelas. Sin embargo, los fondos son escasos y vamos a, en este próximo periodo que se avecina, a dar a hacer otros mil pupitres para seguir repartiendo entre todas las escuelas. Porque hay escuelas que no tienen ni un pupitre. La, 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 la… Vengo de la escuela, tiro la maleta, no me pueden aguantar. Piento la comidita, no me dan respuesta y me pongo a gritar. Me voy a mi cuarto, pongo el uniforme y me pongo a estudiar Ya vienen las pruebas, o momento, tú ya no quiero ni jugar Sí, o sea, por medio de la canción cuento todo lo que hago en mi escuela ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué quieres decir con esa canción? Que el jugar con varones y niñas no quiere decir que una niña sea chumbarona Que sí, pueden jugar con varones y mujeres, pero darse respeto de ellas Salgo al recreo con mis compañeros, todos juntos a jugar Salvo al recreo con mis compañeros Todos juntos a jugar Todos juntos a jugar Todos juntos a jugar Todos juntos a jugar Al ritmo del baile del perrito, los cunichitos Para ti, amorcito No, espérate Es que aquí hay un enredito Aquí que no se entiende No hay dos perros ¿Estamos claros? Los cunichitos y la tayacana Bueno, recuerden de que el viaje de Lisbeth y Alan es mañana, entonces vamos a discutir hoy los temas porque los muchachos tienen que ir preparados para ver qué es lo que ustedes les van a encomendar para esa reunión, que es importante que los niños asistan para que puedan, porque es la primera vez que se tiene la oportunidad de ir a hablar con la Presidenta de la República, entonces para que ustedes disputan sobre el tema que ustedes quieren que ellos vayan a plantear. Yo a la Presidenta le voy a plantear que no haya tanto maltrato respecto a los niños y que los policías que traten de entender mejor a los niños, porque nosotros también tenemos problemas. También le tenemos que plantear el problema de un compañerito mío, verdad, Flor, que yo tengo que él tiene una silla de ruedas que a cada rato se cae, entonces yo le voy a plantear a la Presidenta y además le voy a dar una foto de él cuando mire, pues que a él le faltan sus dos piernas. Decime, la verdad, Alain, vos has estado un poquito enamorado de Lisbeth, ¿verdad? Un poquito, pero no tanto. ¿Y te la declaraste alguna vez? No. ¿Por qué? Es que a Payito está enamorado de Lisbeth y Payito es un buen amigo mío, por eso no. ¿Por eso qué? Por eso no me le declaro también. ¡Ah! 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 Buenos días señora presidenta, que si puede que haya una escuela porque tenemos derecho a la educación, así como ustedes tuvieron derecho a la educación cuando eran niños, porque si la presidenta no hubiera estudiado, algunos de ustedes no hubieran estudiado, no hubieran estudiado, no hubieran estudiado, no hubieran estudiado, por eso tenemos derecho a la educación, como ustedes también lo tuvieron, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Lucifer Carolina, como les dije, vengo representando a la ciudad de Esteliz y tenemos el problema también de las violaciones de los derechos de los niños. Ahora, hay muchos niños que no comen, y no es porque no les quieran dar de comer, sino porque no hay trabajo, y los padres que trabajan ganan poco salario. Entonces nosotros le veníamos a pedir a la presidenta a ver si podía ser posible que que se abrieran más fuentes de trabajo, y que el salario fuera mejor. Es cierto, la situación está mala, pero está más mala para los niños que no comen, para los padres que no trabajan. Bueno, para que no se vaya con las manos vacías. Aquí tiene, mire, ayudándome el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto tengo para varón y para mujer, varón. Miren, cuándo es que va a ir, cuándo es que le va a hacer, cuándo es que va a llegar a Haití, que va a llamar al muchachito, que va a ir para la silla de ruedas. Sí, yo voy a llamar por radio. ¿Va a llamar? Sí, papá. Bueno, vamos a entrevistar a la señora presidenta, doña Violeta Barrios de Chamorro. Usted va a ser locutor, mi amigo, le pregunto yo a usted. ¿Cómo se siente de ayudar a los niños? Yo me siento ayudándolos a todos ustedes, más madres de lo que soy. Tengo cuatro niños grandes, tengo doce nietos y tengo todos mis nietos, todos mis hijos de Nicaragua que están ahorita aquí y todos los que no están felices. Quisiera que Dios me mandara todo para darles a todos, pero no se puede. Porque Dios tiene que ayudarle también, no solo a ustedes, sino que a muchísima gente que está peor que nosotros en este momento. Yo espero, verdad, que la presidenta cumpla todo lo que nos prometió. Y que también, como yo le expliqué, hay un problema que tenía un compañerito mío aquí de clase, que él no tiene sus dos piernas. Entonces me dijo que él iba a mandar una cierre. Yo le estoy esperándola. Hemos escuchado lo que nos salió la señora Violeta Valle de Chamorro. Y nosotros lo que queremos, nosotros lo que queremos es que haya salud y educación. Y trabajo para nuestros padres. Nicaragua casi siempre ha vivido en guerra. Estelí, el nombre de nuestra ciudad, significa río de sangre. Hoy dicen que la guerra acabó, pero la paz tampoco ha llegado. Porque la paz no puede llegar cuando hay hambre, miseria y desempleo. Y en todo esto, las primeras víctimas somos los niños. Según datos de UNICEF, la niñez nicaragüense ocupa el primer lugar en mortalidad infantil, desnutrición y analfabetismo en toda América Latina y el Caribe. Los reporteros del programa Los Cumiches nos trasladamos hacia el barrio Villa Esperanza, donde viven, en condiciones muy difíciles, unas 600 familias de excombatientes de la guerra pasada. Fíjate, Alan, cómo vive esa gente tan pobre en esas casas que se le mete el agua y es debido a eso que se enferman los niños. Sí, también, tú también te fijaste que en las calles están lodosas y los niños andan chorreados descalzos y eso es debido a la pobreza que tienen porque tienen bastante desempleo. Y aquí notamos que todos los niños andan descalzos. Su papá no tiene trabajo. Es por el problema que tenemos ahorita de que todos los padres están desempleados, mejor dicho. Aquí a veces hacemos un tiempo en el Villa, si ajustamos para hacer uno, no ajustamos para hacer dos. Y como tenemos muchos niños, entonces pedimos que nos ayuden. ¿Cuánta es la cantidad de niños que han muerto aquí a causa de las enfermedades? A partir del mes de abril a esta vez están muertos cuatro niños por diarrea. Y referente a la luz, ¿han hecho gestiones también? Hemos estado gestionando, como digo una vez más, el gobierno prometió y no cumplió, pues, porque aquí el agua y la luz, esto va por cuenta de nosotros, gestiones propias, porque el gobierno aquí no se ha preocupado en eso. Entonces, ¿qué llamado le haría al gobierno? Es decir, que cuando haga una promesa que la cumpla, pues, que sea honesto con el pueblo, porque con el pueblo no hay que jugar. Yo le he dado un llamado a la gente grande para que escuche lo que nosotros hablamos ahorita, para que, porque los que ellos, esos niños sufren, también nosotros los sentimos. Bueno, y también a la presidenta que por medio de escritos, por la televisión, por radio, por carteles ha puesto que los niños son primeros. Y entonces nosotros queremos que nuestros derechos se cumplan y que a ellos también le cumplan, porque ellos también están sufriendo bastante. Los cumiches, sábado a sábado, con todos los niños y niñas, les esperamos. Me gusta porque sale el programa de los derechos de los niños. Los cumiches, sabroso como el melón. Realmente es un programa importante para los niños. Es uno de los programas que ellos han sentido, pues, que es su programa y que ellos pueden ahí participar con todas las cosas que ellos hacen. Por eso, porque sea muy importante el programa de los derechos. Y me gusta bastante escucharlo, pero esta tía no la puede escuchar porque tengo a vender. Los cumiches. Y ahora les traemos a uno de nuestros valores artísticos, Rafael Raudo, con su última composición musical. Adelante, Payito. Buenos días. Solo les quiero decir que esta canción va dedicada con mucho cariño a Lisbeth Mejía. ¡Esto! Recorriendo las calles, el duro de Barca es feliz. Te quiero amar y pienso en ti, mi amor. Recuerdo que pasé en la calle con gafas oscuras. Hoy estás ausente, quiero buscarte donde yo te encuentre. ¿Vos has estado enamorada alguna vez? No. ¿No? Entonces, ¿por qué te gustan las canciones romanas? Bueno, porque son muy sentimentales. ¿Y vos sos sentimental? Sí. No te olvides que será un día muy especial. Dentro de mí encontrarás a por tu manantial. Pequeña niña, amiga mía. Pequeña niña, amiga mía. ¡Ah! Lisbeth, ¿por qué no estás locutando hoy? Porque se me acaba de caer un diente. De esta manera hemos llegado al final del programa. ¡Feliz fin de semana! ¡Les desean los pupiches! Música variada para ustedes, a esta hora en liberación La Tayacana. Un grupo de 200 hombres armados han ocupado la ciudad de Estelí y han atacado las sucursales del Banco Nacional de Desarrollo, llevándose más de 4 millones de Córdoba. Según sus propias declaraciones, los rebeldes pretenden con esta acción llamar la atención del gobierno sobre la situación de hambre y miseria que impere en el país. Desde tempranas horas de la madrugada, tropas del ejército ocupan posiciones alrededor del parque central en un intento de desalojar a los rebeldes. ¡Eh! ¡Oye, copa! ¡Aquí no se dispare! ¡Aquí no se dispare! ¡Aquí no se dispare! ¡No dispare! ¡Aquí no se dispare! ¡Aquí no se dispare! ¡Aquí no se dispare! Después de 24 horas de combate, el ejército recuperó el control sobre la ciudad de Estelí. las acciones armadas dejaron un saldo de 31 muertos, entre los cuales cuatro civiles y uno de ellos fue un niño de 12 años trabajador de la calle. Se mataron aquí en esta esquina, tres balazos en el estómago le dieron. ¿Este lo vio? Sí. Nunca nos imaginamos que iba a haber guerra en Esteliz. Muchos niños murieron y sin ningún motivo ellos se lo enciendaban. Un niño de calle hasta lo mataron y lo único que andaba haciendo es ganándose su vida. Yo les hago un llamado que si quieren pedir algo, que en vez de pedirlo con las armas, que lo pidan pacíficamente, porque pidiéndolo con las armas nadie les va a resolver nada. El pueblo no los va a querer, más bien los va a odiar. Entonces el pueblo no los va a apoyar y pidiéndolo pacíficamente el pueblo los puede apoyar. La guerra no trae nada. Si quieren guerra y andan haciendo guerra en los departamentos, que se vayan donde es la presidenta Violeta Río de Chamorro, pero en paz, que vayan a plantearle a ella, pero no a los departamentos que sufran, a que haya en Mantancín, aquí en Nicaragua. En esto que pasó, los más sufridos son los niños, porque algunos niños mueren, quedan sin papá, sin familia, por culpa de la guerra. Yo les diría a todas las personas que hagan guerra, que piensen en sus hijos, porque si siguen en guerra en el futuro no vamos a tener donde vivir, porque todos lo van a destruir. Podemos vivir en la paz libre, pero en esta guerra no se puede vivir. Es urgente decir que los niños queremos la paz y estrechar con amor nuestros lazos entre hermanos. No queremos sufrir la maldad de la guerra jamás y mirar con dolor tantos niños sin pecho y sin paz. Los niños queremos un mundo de paz, los niños queremos un mundo de amor, los niños queremos reír y cantar, los niños queremos un mundo mejor, los niños queremos... Los niños queremos un mundo de paz. Los niños queremos un mundo de paz.